En el barrio Paz Barahona de San Pedro Sula, en la calle 13, esquina opuesta a un hotel, se ha registrado un accidente de tránsito, una persona quedó atrapada, elementos del cuerpo de bomberos llegaron para realizar el trabajo respectivo, pero fue un encontronazo entre dos vehículos. Repito, esto ocurrió en el barrio Paz Barahona, calle 13, esquina opuesta, al hotel San Antonio en San Pedro Sula. Siguen registrándose los accidentes en el norte del país principalmente.